Aquino, si no se devuelve con su diablura del teteo, te va a llevar el diablo, Aquino, escúchame, Aquino, te va a llevar el diablo con el teteo, ¿cómo tú saltas Aquino bailando teteo? Aquino, si no se devuelve, mi amado y estimado líder, Dios le bendiga de manera muy especial líder, usted, yo estoy consciente que usted es un hombre de Dios y yo bajo ninguna circunstancia, le faltaría el respeto a usted, bajo ninguna circunstancia, Pero yo creo que este video ha revelado algo muy fuerte, que yo quiero que usted preste atención y abra los ojos Y yo espero que usted tenga la humildad de entender esto, porque yo sé que usted es un hombre de Dios Yo sé que usted no es un monstruo, como la gente piensa, yo he hablado con usted pocas veces y yo sé que usted no es un loco Yo sé que usted es un hombre entendido y yo sé que usted es un hombre muy inteligente, así que preste atención A lo que le voy a decir, lo primero es que usted tiene mucha razón al decir que un cristiano no puede estar bailando teteo, eso es verdad Un cristiano bajo ninguna circunstancia se puede prestar de que para estar bailando teteo, eso es del diablo, a ello usted tiene razón Si es una exageración o si nos fuimos al extremo con ese baile, en ese sentido, si le faltamos el respeto a usted, si usted se sintió irrespetado por lo que hicimos Como hermano, yo le pido que me disculpe a mí por eso, si se sintió ofendido a cualquier cosa, con toda humildad le pido disculpas Pero quiero que reflexione sobre lo siguiente y que piense sobre lo siguiente Yo estoy muy de acuerdo con usted en que un cristiano no debe de estar bailando teteo Yo estoy de acuerdo con usted en que el teteo es del diablo Estoy de acuerdo con usted en todo eso Pero la verdad es que nosotros no estábamos bailando teteo en ese video Siéndole sincero y abriéndole mi corazón familia Yo ni siquiera sabía que esos pasos se parecían al baile del teteo, yo ni siquiera lo sabía Ese video lo grabamos hace un mes y medio aproximadamente Y yo ni siquiera sabía que eso tenía nada que ver con el teteo Porque yo había escuchado del teteo en la música, las redes y las cuestiones Pero yo nunca me había enfocado en eso porque yo no estoy atento a esos disparates Yo no estoy atento a nada de esa basura, yo estoy enfocado en otras cosas ¿Me entiendes? Yo no sé de qué teteo, qué quejilloqué, yo no sé nada de eso Yo no sé de esas cuestiones El que me informa a mí y me pone activo a mí con todo eso es Emma Pero yo no sé de todas esas cuestiones de que teteo y de que si yo qué Yo no sé nada de eso hermano ¿Me entiendes? Y participamos en un video de música urbana Hecha por cristianos, hombres de Dios Un video con un mensaje poderosísimo Quita las cosas malas por las cosas buenas en tu vida Ese es el mensaje del video ¿Me entiendes? Y una persona Tal vez ni siquiera con intenciones de que de hacer daño ni nada Vamos a suponer Yo estoy haciendo ya mis investigaciones Tengo mis ninjas cibernéticos Investigando, averiguando quién fue que hizo eso Para saber y determinar Con qué propósito fue que hicieron eso Porque eso está raro ¿Me entiendes? Y estamos averiguando para determinar Por qué hicieron eso Yo estoy suponiendo que no hubo maldad La persona que lo hizo La persona que lo hizo tal vez quería hacer un chiste Lo que sea Hizo un montaje de eso Porque lo que están ahí Lo que estamos ahí bailando somos nosotros Pero nosotros no estamos cantando No estamos bailando esa música Nosotros bajo ningún concepto Vamos a estar bailando Dice el teteo Líder Y me sorprende que gente Hasta como Santiago Matías Que no es cristiano Y no tiene el Espíritu Santo Como usted lo tiene Líder Sepa y se dé cuenta de eso En la publicación que él puso Él dijo No se pasen con redimidos Porque él está claro De que eso es un meme Y yo creo que usted Es lo suficientemente inteligente También para saber que eso es un meme Porque usted no es una persona estúpida Usted es un hombre muy entendido Y muy inteligente ¿Me entiendes? Y eso aún me preocupa más Entonces como Como siendo usted Una de las personas Que más ha sufrido Eso de que Tomen su imagen Para mandar malos mensajes O O que Que le hagan montaje A cosas que usted hizo Usted y todas Y todos sus Sus hijos espirituales Los felipes Los soportes Los pastores de su De su cofraternidad Ustedes han sufrido eso En carne propia Porque si así Entonces yo puedo decir Que Felipe Canta mambo Y canta dembow Porque le han hecho Le han hecho Montaje Haciendo eso ¿Me entiendes? ¿Cómo ustedes Siendo personas Que han sufrido eso Se presta A usted líder Se presta Para decir Que nosotros Estamos bailando Teteo Cuando eso se ve Claramente Que eso es un montaje No líder Así no Así no Porque usted Ha vivido eso Usted sabe Lo que es Que agarren tu imagen Y te hagan un montaje Y te hagan hacer algo Que tú realmente No estás haciendo Entonces fíjese líder Como cuando usted Lo estaban acusando De que usted Es un pastor ladrón Que se aprovecha De las ovejas Porque subió una foto Con dos carros de lujo Yo hice un video Y lo defendí a usted El video está por ahí Mira lo voy a dejar aquí Arriba Para que la gente Lo vea Yo dije que no Que no creo Que el líder Sea de ahí Y que está haciendo Ese tipo de cosas Sin saber yo Si eso ha sido Si no Pero usted Usted ya es una figura Que represente De una u otra forma A Dios Que la gente Lo relacione a usted Con Dios Yo no puedo permitir Que una persona Que lo relacionen Con mi Dios Le estén llamando ladrón Porque yo soy parte Del cuerpo Líder Entonces Esa denuncia Sin ese prejuicio Que ustedes hicieron Y denuncia Que usted hizo Sin saber realmente Lo que revela Es que hay Algo enfermizo En esa doctrina De la denuncia Y de estar denunciando gente Usted no investigó Usted no investigó Usted simplemente hizo un juicio Y nos condenó Y dijo Esa gente Están bailando teteo Sin sentarse previamente A analizar Yo estoy investigando Quien fue Que hizo eso Y desde que lo descubra Lo voy a denunciar Esa persona Que hizo eso Tratando de Dañar la buena intención De redimido Al tratar de enviar Un buen mensaje Con ese contenido Entonces líder Así no No podemos caminar En esa dimensión No podemos mover En esa atmósfera No podemos caminar De esa manera Usted es un hombre entendido Usted es uno un loco Usted sabe bien Que eso fue un montaje Y eso es una actitud Necia líder Una actitud reactiva Usted ni siquiera Premeditó eso Usted agarró Yo Teteo Déjame hacer un like Y arrecía contra él Así no líder Usted tiene que saber Si lo que usted está hablando Es verdad Porque hay un pecado Que se paga con la muerte En la Biblia Y es el pecado Del testigo falso Usted lo sabe Eso está en la Biblia Entonces Este tipo de cosas Pone 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 en consideración Mire yo le voy a revelar Algo que no le he dicho Al mundo Yo estuve conversando Con un pastor De la De la De la De la fraternidad Y Al principio Estaban en confrontación Pero después no conocimos Y Y Y él Con amor Me explicó ciertas cosas Yo reconocí Que hay ciertas cosas En nuestro comportamiento Que deben de cambiar Entre ellas Entre ellos La consagración Y por eso Hice un pacto De consagración Con Dios Y por eso Me peleé De esta forma Como me peleé El pastor El pastor Israel Santana No me vino No me vino Con ese Arreciamiento Y el pastor Israel bendijo Mi vida De manera especial Explicándome ciertas cosas Hay muchísimas cosas Con las que Tal vez nunca Estamos de acuerdo Y no tengamos Una alianza Pero hay un respeto ¿Me entiendes? Y yo aprendí algo Que para mí Vale mucho Porque el pastor Israel Me recordó Que para Dios Hay que vivir consagrado Y poquito a poquito Yo voy a ir consagrándome Más y más Para el Señor Gracias a esa semilla Que puso el pastor Israel Pero lo que usted Acaba de hacer Eso es da falso testimonio Eso es pecado Y yo sé que usted No se va a arrepentir Ni va a pedir perdón Pero eso no está bien Líder Y usted es un hombre de Dios Usted es un hombre de Dios A mí me consta Que usted es un hombre de Dios Y yo sé que hubo amor En esa reprensión suya Hacia mí Porque yo sé que usted Me estima También Y usted me reprendió Con amor Obviamente Yo que más o menos Interacto con usted Yo sé que usted Lo hizo amorosamente Aunque la mayoría De las personas No lo interpreten así Y no lo ven así Yo sé que hubo amor En su intención Yo lo sé Yo estoy consciente De eso líder Pero así no líder Eso era falso testimonio Mire Mire como usted Replica nuevamente Esa doctrina Y esa enseñanza Que usted Ese dogma Que ustedes tienen Es de las ropas Entonces líder Vamos a ser íntegro En lo que hablamos Y en nuestra enseñanza Vamos a ser íntegro Porque no puede ser No puede ser Que yo no me ponga Tenipuma Porque en la Biblia No dice que Jesús Se puso tenipuma Pero yo me pongo Una corbata No puede ser Porque la corbata La corbata Que usted tiene puesta En su life No tiene ni siquiera Dos siglos existiendo Ese modelo de corbata Tiene aproximadamente 150 años Ese modelo de corbata Que usted usa Jesús nunca Se puso Una corbata De esa La Biblia Nunca dice Que hay que ponerse Una corbata De esa Y usted no se quita Una corbata Entonces vamos a ser íntegro Si yo no voy a usar Teninai Porque eso no está En la Biblia Entonces no me puedo Poner corbata Tampoco Vamos a ser coherente Con el mensaje Porque Está bien Esa es su postura Su mensaje Yo lo respeto Pero tiene que ser coherente Porque si no es coherente Entonces tiene que ser mentira Si el mensaje Si la práctica del mensaje No es coherente Entonces tiene que ser mentira Cuando usted ha visto Cuando usted vio A los apóstoles Con un reloj dorado Cuando Usted nunca vio A los apóstoles En esa dimensión Dice que con un reloj dorado No, los apóstoles No andaban con eso ¿Me entiende? No estoy diciendo Que usted no puede Usar su reloj Usted puede usar su reloj Usted puede usar Lo que usted quiera Pero usted enseña Que yo no me puedo Poner Teninai Porque los Teninai Son del mundo Son del diablo Y usted nunca vio A Jesucristo con Teninai Entonces Sea coherente Y quítese el reloj Y no use corbata Porque eso la Biblia Nunca dice que tenemos Que usarlo ¿Entienden? Entonces para que usted vea Que hay muchas cosas En lo que usted hace Para Dios Que debe de ser cuestionado Por usted mismo Así como usted me dijo Hace un autoanálisis Así mismo Hagas un autoanálisis Porque yo sé que hay mucho De Dios en usted Yo sé que usted Un hombre de Dios ¿Me entiende? Y hay muchas cosas Que usted enseña Y predica Que son verdad Pero hay muchas Que no lo son Y que pueden generar Una confusión fuerte Entonces líder Sabe que lo amo mucho Lo hice público Así Esto Porque usted lo hizo Público también Si usted me hubiera llamado Yo nunca Hago un video Como este Lo quiero mucho Le tengo mucho respeto Yo sé que usted Un hombre de Dios El pastor Israel Santana Lo tengo en mi corazón Un varón de Dios Que me bendijo Con muchas palabras Y lo tengo en mi corazón Pero líder Eso es pecado El falso testimonio Es pecado El falso testimonio Y al usted decir Que nosotros estábamos Bailando teteo Usted pecó ahí líder Pecó porque Nosotros nunca Estuvimos bailando teteo Nosotros nunca Bailamos teteo ahí Nunca lo hicimos Dios le bendiga Y Dios le guarde